Hermanos, para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Concélenos, Señor, vivir siempre llenos de gratitud por estos misterios pascuales que celebramos para que continuamente, renovados por su acción, se conviertan para nosotros en causa de eterna felicidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 Nuestra vida Por eso Con esta infusión De gozo pascual El mundo entero Se desbordó De alegría Y con la asamblea De los angeles Y de los santos Cantamos Cantamos El ino de su gloria Santo, santo, santo Santo, santo, santo Santo, santo, santo Santo es el Señor Con esta infusión programs Nocturno Y la tierra Esca y llena Esca y enoja a ti Esca y llena Esca y llena